Una carretera colapsó en el sur de China. La prensa estatal dio cuenta el jueves de alrededor de medio centenar de muertos tras el desplome de un tramo de 18 metros de la vía entre la ciudad de Meizú y el condado de Dabu, en la provincia de Cantón. Numerosos vehículos se precipitaron por el foso y cayeron por la empinada ladera sobre la que discurría la carretera. Medios estatales indicaron que el colapso fue un desastre geológico natural causado por el impacto de las persistentes lluvias fuertes caídas en las últimas semanas en la zona. La Agencia Meteorológica Nacional aseguró que zonas del centro y el este de Cantón recibieron hasta 600 milímetros de lluvia en los últimos diez días, el triple de lo habitual en esta época del año. Y augura que las lluvias intensas se prolongarán hasta el domingo en el sur de China. Gracias. 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 Gracias.